La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy rendiremos protesta a los jóvenes de las siguientes organizaciones Alto nivel Enlace Juvenil del PRI Green Pride Acción Juvenil del PAN Grupo GAPS Instituto Militarizado de México Águilas de Oro Organización de Porristas de AOME Patronato Pro Educación Programa Impulsor Juvenil de Cultura y Deporte Rescate 912 Rueda Verde Ser Líder Sociedad de Alumnos de la Universidad de Occidente Y la Sociedad de Alumnos de Tech Milenio Todas estas organizaciones mencionadas están formadas por jóvenes emprendedores Con entusiasmo y ganas de apoyar y servir de algún modo a la sociedad domense Muchas veces no estamos bien informados de lo que acontece en la ciudad o en la zona rural del municipio Ya que en ocasiones nos olvidamos de que en los ejidos también existen muchos jóvenes Que necesitan el apoyo de todos nosotros Los niños héroes usaban detonantes de pólvora y estrategias militares para defender sus causas Hoy, México sigue creando y desplegando armas potenciales para la defensa y desarrollo del país Licenciados, doctores, científicos, ingenieros, artistas Líderes que podrán darle dirección y una excelente reputación a nuestra tierra ante la competitividad Sin que perdamos nuestra dignidad e integridad Trabajemos honestamente, pero que no quede solo en un discurso Los invito a todos ustedes presentes y a quienes lleguen a escuchar este discurso A que realmente lo hagamos Las cosas no van a cambiar si nosotros no actuamos diferente Como leí de un buen amigo mío una vez Atrévete a hacer la diferencia Hagamos que esto funcione Amigos, jóvenes Trabajemos para que todos podamos vivir mejor No nos corrompamos Jóvenes, muchas felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video